La palabra el senador Antonio García Conejo, hasta por cinco minutos. Bastante y muy bueno. Con su permiso, presidenta y demás integrantes de la mesa directiva. Queridos senadoras, senadores, medios de comunicación, público aquí presente. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de entrada manifestarles que estamos a favor de la protección y fomento del maíz nativo, sin duda alguna. Hace un momento hice uso también de la palabra en referente al Día Nacional, que se declarara el Día Nacional del Maíz, el día 29 de septiembre. No mencioné referente al dictamen que hoy nos ocupa porque sentí que eran o son cosas diferentes, pero que en cierta medida están conectadas. Estamos hablando de uno de los productos que más consumimos las y los mexicanos, hablamos de algo que lo traemos en la sangre, hablamos del maíz. Y quienes le tenemos tanto amor a esta semilla, a esta producción, pues no podemos estar en contra de que se proteja, de que se proteja nuestras semillas nativas. Pero también tenemos que ser muy responsables para darnos cuenta que estamos en una época diferente, que la sociedad es muy dinámica, que van cambiando la vida comercial, cultural, etcétera. Y hoy en la actualidad el maíz también representa un factor importante en la economía de nuestro país. Por lo tanto, tenemos nosotros que pensar en cómo se guarda ese equilibrio. Por un lado, proteger nuestras semillas nativas y por otro lado, cuidar mucho el tema de los transgénicos o las semillas genéticamente modificadas. Porque luego hay una confusión, hay quienes se dedican a mejorar nuestras semillas nativas para que sean más productivas, te rinda más por hectárea, que te den más toneladas por hectárea. Pero luego hay también la confusión de los transgénicos. Y por lo que yo revisé, pues ya existe la protección de nuestras semillas nativas. Sin embargo, vemos con buenos ojos esta iniciativa que hoy se presenta este proyecto, porque estamos hablando de este consejo que le dará el Consejo Nacional del Maíz, que se propone en la presente ley, deberá contar con las facultades necesarias y el presupuesto suficiente para llevar a cabo esta protección y promoción que tanto hace falta. También debemos poner especial énfasis en que no permitir la importación de maíz genéticamente modificados que afecte la salud de las y los mexicanos, así como la producción nacional. Queridas senadoras y senadores, creo que sin duda es una buena iniciativa. Aquí la preocupación o más bien la observancia sería que no estemos en cierta medida tratando de modificar algo que ya existe, existe ya una protección a nuestras semillas nativas. Sin embargo, no deja de ser relevante la propuesta, el proyecto de propuesta de ley que en este caso vamos a favor. Hay una reserva que la fracción hemos considerado importante, que en su momento la haremos saber, pero nosotros como fracción del Partido de la Revolución Democrática, pues estamos por supuesto que estamos a favor de la protección de nuestras semillas, de nuestro maíz nativo. Nada más quisiera, para concluir y respetar el tiempo, manifestarles una preocupación. La reducción que se ha venido dando desde el año pasado en el rubro de agricultura, pues es preocupante porque necesitamos fortalecer a nuestros productores. Hay un desencanto, se los quiero decir con mucha responsabilidad del sector agropecuario, porque no se ve con claridad una política que fortalezca a la agricultura y sobre todo que se vea reflejado en el presupuesto. Ahorita, por ejemplo, en la región de Michoacán, en la región de Tierra Caliente, prácticamente toda la cuenca de Bajo Balsas ha sufrido un desastre natural, porque por falta de lluvias, pues hoy no vamos a tener maíz, no alcanzó a producirse, no alcanzó a llegar a elote, como nosotros le nombramos allá, y se quedó solamente en el crecimiento, incluso algunas no alcanzaron ni a espigar. Entonces, requerimos fortalecer el campo mexicano, pero que se refleje en el presupuesto, porque podemos venir aquí a hablar muy bonito de un nuevo proyecto de ley de protección a nuestro maíz nativo, podemos hablar de declarar el Día Nacional del Maíz, pero el tema se tiene que ver reflejado con políticas públicas que vengan a fortalecer al campo mexicano. Ahí sí estaríamos entonces siendo muy congruentes con lo que expresamos y con lo que hacemos. Y hoy están las manos de las y los diputados para que se vea reflejado en el presupuesto del 2020 el fortalecimiento al campo mexicano. Muchas gracias por su atención.